Varias instituciones dedicadas al acondicionamiento físico se unieron para recaudar fondos en beneficio de la Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos. Además, buscaron patrocinadores para sumar una mayor cantidad de dinero y obtener mejores resultados. En este caso estamos apoyando lo que es Casa Hogar de Nuestros Pequeños Hermanos de Cristo Rey. Todos los fondos que sacamos nosotros del evento llamado Superfigness, todo va recaudado a esta organización. Lo importante de esto es concientizar a lo que es la sociedad de la importancia del acondicionamiento físico y sobre todo lo hacemos también para apoyar a estas organizaciones en lo que son los fondos. Buscar el apoyo de la comunidad en eventos como Kermeses o cualquier otro para llegarse de recursos y poder sacar adelante a los menores que viven dentro de esta Casa Hogar es la misión de esta institución de carácter civil. Básicamente nosotros buscamos apoyo con instituciones locales, en Kermeses, ventas de carnes asadas, en todo este tipo de eventos para llegarnos con fondos que sean para el bien de nuestros pequeños que están ahí en Casa Hogar. Nosotros lo que buscamos es que ellos se puedan reintegrar un día a la sociedad y que salgan formalmente excelente. Esa es nuestra principal función, que estén bien los pequeñitos. Treinta niños son los que reciben la educación dentro de esta Casa Hogar y el dinero que les fue entregado será empleado en sus artículos personales y en la alimentación, ya que es difícil sufragar los gastos que cubren todas las necesidades de estos menores. Somos voluntarios y junto con un grupo de personas voluntarias estamos ayudando a sacar adelante a más de treinta niños que llegan a nuestra Casa Hogar por estar en situación de riesgo, abandono u ofanda. Y nosotros a nombre de nuestros niños, de las hermanas religiosas, de nuestras pequeñas hermanas de Santa Teresita, del niño Jesús, les damos las gracias porque esto que hacen para nosotros nos ayuda a sufragar gastos, ya que los gastos de Casa Hogar de cada mes arriban a 100 mil pesos y ahorita nos están dando 42 mil pesos con lo que nos ayudan a sufragar muchos de los gastos que tenemos. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Beatriz González, Siete Nogales.